El arranque fue medio sin querer, pero lo que vos decías de jugar en boliche y esas cosas, es lo que queremos cambiar nosotros. O sea, ahora cambió, ahora es un deporte. Lo hicimos entre todos, que sea un deporte, una afición y a quien le guste jugar, por eso lo hicimos privado. Un club privado, hicimos un billar, bueno que el primer billar también, yo estaba un día, medio día ahí, estábamos con él, hacía tiempo que ya hemos conseguido un billar acá, y aparece en la computadora un billar para la venta, llamo al muchacho y bueno, quedamos ahí, lo llamo a él, y ya él estaba en el medio del campo. Bueno, y con Darío, Hugo, Marcos, también este, o sea, lo llamamos al muchacho un martes, y al miércoles fuimos y el sábado ya teníamos un billar acá. Salió de Apu. Este, y bueno, y después empezamos a conseguir socios, y conseguimos este local. Este, ahí empezamos a despacito, y armarlo, y de repente apareció aquel. Un día estábamos con él, también de la mano, que se llamaba, y también apareció. Y ya te digo, lo estábamos tomando hacia un club privado, no hay alcohol, no se vendría. O sea, tenemos solamente refresco para nosotros, y el día que se quiera tomar alcohol, se va a otro lado. Pero acá no. Lo hicimos para la gente que le guste, y que realmente tenga ganas de jugar, y hacerlo en serio, para competir. Inclusive este, ya nos federamos, estamos afiliados con San José. Entonces está, ahora, Libertad Villar Club, el Club San José, y el Club Centenario. Que nosotros antes jugábamos por el Club San José. Entonces, ahora, quedó formada la liga, inclusive somos los delegados de la liga, porque, como los que andamos por todos lados, y a veces se hacen reuniones en cualquier lado, nos pusieron como delegados a él y a mí. Se lo han tomado bien en serio, Juan Antonio, ¿no? Es importante porque, digo, a veces hay que destacar que no es fácil formar así un club y demás, con todo lo que conlleva, y bueno, como decía él, ¿no? Con la inversión que han hecho para tener los casinos en condiciones. Exactamente. En realidad, claro, bueno, como lo explicaba Rubén recién, yo siempre lo tomé como un deporte, desde hace mucho tiempo, no siempre, pero desde hace mucho tiempo lo empezamos a tomar como un deporte, y bueno, yo siempre le decía a él, hace muchos años ya, y bueno, recién este año concretamos. Porque, claro, el Villar siempre estuvo ligado al boliche, al alcohol, a la timba, a todas esas cosas, pero no en todos lados, más acá en el pueblo nuestro, se estilaba ese tipo de juego en el boliche, timba y esas cosas, pero a nivel un poco nacional y a nivel, por ejemplo, en Argentina, se juega familiar, es decir, es un deporte familiar, para la familia. Y bueno, como deporte en sí, que yo, ahí lo empezamos a valorar, eso con él, porque vamos a volver al casín de que la mogulice chico. Pero recién le fuimos dando el valor que hoy se lo descubrimos, vamos a decir, desde hace unos cuantos años para acá, porque es un deporte que se necesita estar concentrado, concentración, es matemática, porque es matemática pura, esto tiene los puntitos en el Villar, que vos tenés que hacer cuentas y la ejecución depende de donde tengas que montar y donde tengas que pegar, la ejecución es donde influye en el juego. Entonces, es un tipo de juego que además nos permite a la danosa practicarlo, con, bueno, más o menos práctica de bueno, que podamos llegar a algún campeonato, alguna cosa. Pero está, a nosotros nos entusiasma, una idea que hace mucho tiempo que teníamos y la concretamos ahora. Y antes, bueno, iban de repente a practicar a algún lado, participaban del torneo, pero no era lo mismo, porque no tenían un lugar donde poder estar en el día a día cuando los otros competidores siempre tenían donde practicar mucho. Exactamente, justamente porque yo empecé a ir yo al Club Sacosé hace como 10 años más, y siempre insistiéndole a él, porque yo sé que le gusta, y había unos cuantos más. para practicarlo como deporte. Por eso fue la primera medida que tomamos, fue de no, no hay alcohol en el club. Bueno, es uno de los pocos clubes también que no hay, que hay viciar y no hay alcohol. Pero para darle más importancia al juego y al deporte en sí.